Amigos, antes de que tal, que gusto saludarlos. Resultado adverso para la Chivas en este juego de ida de resultados de final de la Copa MX al caer frente a los Dorados de Sinaloa 2 a 1. Escuchamos las palabras de los estrategas de Dorados y de la Chivas. No, la verdad que no. Caemos en lo mismo. Si no fue nuestro mejor partido y si fue un mejor partido de Dorados, si, simplemente por eso nos vamos molestos con nosotros mismos. No fue un buen partido, pero cuando tenemos la oportunidad el próximo martes de darle la vuelta. Sí, claro, bueno, pues, repito, había que darle oportunidad a rotación. Tampoco podemos esperar ni que esté en el mejor ritmo, en el mejor nivel individual, porque yo, o con participación, mucho menos pensar que íbamos a tener un buen funcionamiento colectivo. Iba a ser muy difícil, ¿no? Entonces, se dio el partido como esperábamos, pues, pensábamos en ganar, pero repito que darle mucho mérito a Dorados, que se ordenó muy bien y tiene la gente idónea para el contragolpe. En nuestra afán de impactar nos fuimos desordenando y también ellos lo aprovecharon, ¿no? Pero repito, estoy seguro que le damos la vuelta en el próximo martes. Esto nos va a servir de mucho, ¿no? Tanto el partido de hoy como el gol que metimos al final. Entonces, la importancia que tenía hacer un buen juego el día de hoy, con su rival muy importante y más importante, en un entorno difícil y que el equipo se iba a entregar con todo, como lo dice, iba luchando. Y afortunadamente, encontré el resultado que había en el bucho. El fiel no puede ser solo una cosa. Sabíamos que teníamos que hacerlo juntos. Ambas cosas sabíamos que teníamos que estar bien organizados, muy tensos y solidarios en el esfuerzo, lo cual fue muy evidente. Y esa es una de las grandes virtudes que tiene este equipo. Además, las virtudes individuales que tiene cada uno de los jugadores. Pero como ya es una costumbre de los equipos que le toca dirigir, esa es una prioridad, el que pongan el esfuerzo físico a favor del equipo y después el talento que lo tenemos. Entonces, eso es lo que hizo. Contra un equipo muy complicado, contra un muy buen equipo, que tiene magníficos jugadores. Entonces, es un gran mérito y para nosotros es muy motivante que si el primer partido haya sido contra Chivas y de Miquel. El partido de vuelta de estos octavos de final se jugará la próxima semana, el próximo martes en Sinaloa. Este es el reporte. Un saludo. ¡Suscríbete!